Eh, ya está aquí en esta cabina Verónica Danel, pero buenos días. Hola, ¿qué tal? Buenos días, qué gusto estar contigo, Paco, y también con tu auditorio. Verónica Danel, dicen que vuelve el cisne a Comunicación Social, ¿cómo ves eso? ¿Cómo lo lees? ¿Cómo lo leo? Mira, es que hay que analizar el entorno, ¿no? Este regreso se da en el medio de una crisis de imagen que tiene el gobierno del estado. Pero ese ya es insalvable, ese ya es insalvable. Yo no creo que venga el cisne a tratar de levantar la imagen de Duarte. Duarte es indefendible, impresentable, ya eso ya no se puede hacer. Bueno, exacto. ¿A qué viene realmente? Yo creo que sí viene un poco a tratar de salvar esta imagen para cerrar el sexenio, pues no en las condiciones deplorables en las que se encuentra Javier Duarte en este momento. Y aparte, sí, como lo decíamos antes de entrar al aire, también viene porque es el único que puede convertir la red social del Twitter en una vecindad. Y algo que ponga Miguel Ángel Llunes, el enemigo número uno del gobierno del estado, él lo contesta o lo provoca. Así ha sido esa relación. Y aquellos que usen esta red social podrán entrar a la cuenta de Alberto Silva y ahí tendrán acceso a todo el pleito que ha tenido con Miguel Ángel Llunes Linares. Y en este momento, el enemigo, siempre ha sido, creo yo, el enemigo a vencer a Miguel Ángel Llunes Linares. Claro, el gobierno público número uno de este estado. Sí, tienen historias antiguas que, bueno, yo creo que no todas están a la luz, pero existen. Y es por eso que hay un novio jarocho entre ellos y contra este. Oye. Y viceversa. Entonces, yo creo que viene a eso, al pleito, a socavar imágenes, yo creo que también a tratar de convenir con algunos medios de comunicación que durante los últimos diez años han sido proclibles al gobierno del estado. Y que en este momento tú lees sus primeras planas y dices, guau, la crisis está fuerte. No, no, pero, o sea, eso lo definiría como el gran negociador que tiene grandes habilidades para convencer a los medios de que le den un mejor tratamiento al gobierno. No, no creo. Yo creo que viene a eso que tú dices, a pelearse así en un pleito de callejón con Miguel Ángel Llunes. Solo que da la casualidad que, que si él es coordinador de comunicación social, pues es un funcionario del gobierno. Y el otro señor es un candidato a gobernador en campaña de un partido político opositor. Como que no, no se vería bien, no estaría bien que se diera eso. O sea, a ver, le preocupa algo al gobierno del estado si se ven bien o mal. Digo, ha seguido toda la información de sus twitters, de sus declaraciones. O sea, en lo que menos piensan a la hora de actuar es si se vería bien, se vería mal, o si está dentro de sus facultades. Lo que quise decir es que sería contraproducente. Seguirían estando haciendo la tarea de coordinador. Duarte es una especie de coordinador de la campaña de Miguel Ángel Llunes. Sí, verdad, se ha convertido en eso. En eso se ha convertido. Viene el cisne, pues le va a ayudar a eso, ¿no? Pues sí, yo creo que sí. Mira, eso de contraproducente, bueno, yo estaría en desacuerdo. Porque ya no puede haber nada más contraproducente que las propias palabras del gobernador. Ya, es solo. Lo que haga Alberto Silva, yo, de verdad, yo creo que tiene que ver con tratar de salvar la situación en una contención de medios, en una recomposición de la imagen del gobernador y del gobierno hasta donde se pueda. Porque además puede traer, mira, esto ya es una, de verdad, es una especulación ya en el planeta número 80. Pero, a ver, ¿en qué problema está el PRI en este instante? Que tiene un gobierno que como... Que es un lastre. Que es un lastre, que ya lo dijo Héctor Llunes en medios nacionales. Es un lastre. ¿Qué significa un lastre? Que cuando hay un barco y se tiene algo que ya no funciona y lo está hundiendo, lo tienen que soltar. Eso quiere decir que el barco de Héctor Llunes está haciendo agua. Y yo creo que ya el agua ya está... No tiran el lastre. Y quisieron tirar el lastre o decirle a ese lastre, oye, o te trepas bien a la embarcación o te soltamos, ¿no? Porque no podemos seguir arrastrándote porque nos estás hundiendo. Pero, ¿qué pasa? Bueno, pues, oye, Javier Duarte no está solo. Ahora sí que, como dijera una alcaldesa de triste memoria, no está solo. Él tiene y pertenece a un grupo que creó Fidel Herrera y que tiene a todos sus cachorros alrededor, que los ha colocado en buenos puestos públicos, donde se toman decisiones importantes. Y, al final de cuentas, esto no es de me peleo con Duarte, es me peleo con un grupo que sí tiene presencia, que tiene conexiones a nivel nacional. Pero bueno, ahorita tiene todavía todo el poder. Y tienen conexiones a nivel nacional porque se conocen de toda la vida, desde Luis Echeverría, este, Fidel Herrera tiene conexiones, tiene cuates, y hay grupos disidentes dentro del PRI respecto del líder, como en todos los partidos. Bueno, en ese contexto, yo creo que a Javier Duarte, simple y sencillamente, no lo dejan solo, lo respaldan y tienen que negociar con él. Forzosamente tienen que negociar con él. De las arcas del gobierno, salen recursos para las campañas. Que, por cierto, dicen que está, que no hay. Pues claro, si Javier Duarte está peleado con Héctor, pues simplemente dice no hay, porque no hay recursos, le deben hasta LOPLE. Sí, estábamos dando la nota hace un momento de que la secretaría, me escucha esto, fíjate usted, la secretaría de finanzas le adeuda a LOPLE una cantidad de dinero que es para pagar la impresión de las boletas. Sí, sí. Pero ya dijo la secretaría que va a pagar, se comprometió así como se compromete siempre con todos y calendariza y todo, pero igual y no paga, porque pues ya sabemos cómo se las gasta la secretaría de finanzas, puede hasta haber el riesgo de que no podamos ir a votar porque no haya boletas, porque no las pagaron a tiempo. Sí, pero mira, no, yo creo que a lo mejor no hay dinero para pagarle a la UVE, pero en determinado momento hay dinero para otras cosas, ¿no? Bueno, sí, no sé si viste esta ruindad que hicieron el domingo pasado, el día que se registró Miguel Ángel Llunes, de que en helicópteros por todo el estado anduvieron tirando unos volantes caros, caros, porque son a color y en buen papel. Y en buen papel impreso, sí. Con una serie de bajezas que no se valen. Y que además ya lo hicieron la elección pasada y la antepasada, o sea, ya no hay más temas de acusación, eso es lo que se ve. Sí, no tardará en aparecer por aquí tu colega Lidia Cacho y hacer gira por todo el estado para decir que Miguel Ángel Llunes es pederasta, y no tardará en declarar César del Ángel, que lo van a andar siguiendo a todos lados durante la campaña, para decirle que fue represorio. Eso ya, tú ya estás más que visto, ¿no? Claro, o sea, pero te digo, va a haber dinero para lo necesario y lo urgente. En este caso, yo creo que la moneda de cambio es Veracruz. Y si tú no me apoyas, pues pierdan Veracruz y a ver qué hacen en el 18, ¿no? Esto en el nivel nacional, eso es lo que yo creo. Veracruz realmente significa para el 18 mucho. Es la tercera fuerza en el padrón electoral. Son los votantes, es la población, es uno de los estados con más pobreza a la que le puedes dar programas sociales. Pero te voy a decir una cosa. Y hay un intercambio, sí existe ese intercambio, ¿eh? Pero te voy a decir algo, tu presidente Peña Nieto, no, da la impresión de que no le importa eso, ¿eh? La verdad. Pues a la mejor a Peña Nieto, ¿no? Sí, Peña Nieto, sí, Peña Nieto, pero el jefe del PRI es Peña Nieto. Si Peña Nieto estuviera pensando en el 18, en que tiene que sacar a su candidato, a ver quién de los que trae, no hubiera dejado que Veracruz pasaran todas las cosas que han pasado. Ah, ya se hubiera llevado a Duarte hace tres años. Ah, no lo sé. No, pues. Mira, ya vivieron. El PRI ya vivió dos sexenios siendo oposición, entre comillas, ¿no? Y perder todo el poder económico y político en el país. Y yo diría que el poder económico, ¿no? El control de las paraestatales, el control de los programas sociales, el control del dinero, que es lo que mueve a cualquier país. Pero no quieren volverlo a perder. Claro, yo creo que eso no lo quieren volver a pasar. O cuando menos, quieren quedarse con una parte que les signifique a ellos poder económico y poder político. Eso es lo que se pelea ahora, no hay una, no hay llegar al poder por una ideología, por un programa político, por... No, es llegar para tener el poder político y el poder económico, porque eso controla almas, eso controla a la vida. Sí, claro, pero insisto. Y entonces te permite, además, enriquecerse, lo que estaban diciendo ahorita del ex dirigente del PRI, César Camacho, que ahora forma parte de una empresa tequilera y cosas así, que el dinero le fluye. Pues es que a lo largo... Claro, y a lo largo de... ¿Y qué es lo que amasaron en su paso por la vida política? Dinero, ¿no? ¿Y qué les da el dinero? Ese poder económico de seguir figurando, no solamente en el jet set social, ¿no? Y sus relaciones políticas y sociales y con los empresarios de gran nivel, ¿no? No, sino es sus pequeños mundos de control en los estados. Y siempre estarán participando de algunos programas... Por eso, pero tienen que llevar a cabo alguna estrategia. Y Peña Nieto pareciera no tener estrategia en Veracruz. O sea, me queda claro que Peña Nieto no nos quiere a los veracruzanos. ¿Y cómo no se acaba de decir el gobernador que ha venido mil veces? Yo creo que esto tiene que ver con que aquí perdió. Aquí perdió Peña Nieto, aquí ganó José Vinga. Así es. Y yo creo que eso es lo que ha dado como resultado que tenga un desdén. Y de aquí le mataron a los guaruras de sus hijos, ¿no? Que tenga un desdén así por Veracruz y por los veracruzanos. Al punto de que ahí les dejo a Duarte y háganle como quieran. Pero les mando a Beltrones. Pero para Beltrones, ¿para qué sirve? Beltrones viene aquí a visitar a Mota. Pues yo creo que no, no, Paco. Políticamente, ¿para qué sirve que venga Beltrones? ¿De qué sirve que le bajó? Yo creo que el gobernador bajó raya, llegaron a un acuerdo. Y incluso el discurso... Pero coincidimos en que sigue siendo un lastre gobernador. El discurso de Héctor Yunes cambió. Ya no es el candidato incómodo. Ya no es el candidato que él sí critica el sistema, aunque ha participado. No, ya no. Entonces va a perder. Si tú ves sus comerciales, si tú ves los últimos spots, no. Héctor Yunes ya no es el candidato incómodo. Y ya se abrazaron y se besaron en un acto en el puerto de Veracruz. Eso no le ayuda a Héctor. No, pues claro que no le ayuda. Por eso te digo. Pero entonces, por eso, el asunto aquí es a qué llega Silva, pues, en el punto que arrancamos. Bueno, en medio de esa situación política, en donde tienen un partido que está en declive electoralmente, en donde Héctor no logra despegar porque su lastre nada más no lo deja, porque tiene que acordar posiciones políticas para el grupo con el que está confrontado, darles diputaciones locales, darles espacios en la administración pública. Eso se tiene que acordar. Y eso es lo que yo creo que están haciendo. Y el gran operador de eso es Silva. No, Silva solo viene a papachar a su gobernador y a tratar de salvar su imagen. No, pues eso. O sea, a ver, en todos, a todos, a todos, a todos, sí les afecta, sí les afecta la imagen. ¿Pero qué peor imagen puede tener esa? Pues, o sea, dime, dime qué, cómo puede perjudicarse más o cómo puede devaluarse más la imagen de Silva, del cisne. O sea, si se fuera, sería más fácil. No, Paco, a ver. Si se fuera y ya no volviera a aparecer, a lo mejor nos olvidaríamos de él ya. Bueno, entonces yo espero que Silva, espero que Silva nos esté escuchando, porque al que deberíamos de convencer es a él. Nosotros estamos ciertos de que esta cosa no funciona y que no hay manera de levantar el vuelo de un gobernador que ha acabado su propio desprestigio, porque él lo ha acabado con sus palabras y sus actos. Bueno, pues claro, pero igual ellos están convencidos de que sí pueden hacer algo. O sea, esa es la situación, ¿no? Eso es probable, sí, que tenga, es probable que tenga razón. Bueno, continuamos con esta primera emisión de Uninoticias. Ya estamos casi por salir, son las ocho de la mañana con veintiún minutos. Oye, el otro tema, María José Gamboa, que no le quieren dar la candidatura a diputada local allá en el puerto de Veracruz, y que creo que la tiene más que ganada, ¿no? Bueno, yo creo que María José Gamboa sí la tiene más que ganada, ¿no? Pero no creo que no la quieran poner. Yo creo que ahí hay algo que está atorado, ¿no? Pues una grilla interna del pan. Supongo. Pero además de eso, yo creo que hay una clara intención de... Y el gobierno del estado, desde luego. Del gobierno del estado, de que... Para ese tipo de cosas vendrá Silva. Sí, exacto. No van a querer una representante popular como María José Gamboa, porque pues no se la acabaría, ¿no? O sea, ella es muy puntual, es muy dura, y yo creo que después de lo que vivió en la prisión de Tuxpan, donde la golpearon, donde de verdad le hicieron tanto daño físico y emocional, yo creo, que no, yo supongo que... Esa es también una suposición. Que después de vivir esa parte del infierno, pues cuando sales de ahí eres mucho más duro y más fuerte, ¿no? Y entonces tu fobia hacia alguien, en lugar de disminuir, yo creo que la fortalece. Y entonces para que pudieran tumbarla en un debate en el Congreso, el Estado... No, está difícil, ¿no? O sea, yo te preguntaba hace rato, imagínate un debate, si Corintia llegara a ser diputada, un debate entre ella y María José, que tiene cerebro, pues, además María José tiene cerebro, esa es una de sus desventajas, digamos, ¿no? ¿Corintia, no? Pues yo creo que... Mira, a ver, yo siempre hablo de neuronas. María José tiene como unas 10 neuronas, pero todas juntas, firmes, y van hacia una línea definida. Yo creo que Corintia es como yo. Tiene como 3 neuronas, y luego todas tardan de vacaciones, tomando el sol, y no logras hilar frases contundentes ni ideas concretas si no te lo dice un coaching. Que te diga, no, mira, ahora dices esto y respondes esto y no te salgas de ahí. Y entonces si tú le preguntas algo fuera de lo que tiene programado, no le da. Ese es el problema de muchas y muchos hombres y mujeres que están en la política. O sea, siempre tienes tú, antes de salir, o cuando estás metido en esto, siempre tienes a alguien que te dice, oye, los temas de hoy son estos, pero no nos vamos a meter en esto, y por favor tú haces eso, tienes que decir. Y te lo digo porque yo lo he vivido con las niñas Barbies del Congreso. La hija de John Rementería, por ejemplo. Claro. Allá de la Rementería, por Dios. A Nilu Ingram les decían, a ver, hoy van a decir que el cielo solo es rojo para Veracruz. Y tú les dices, oye, pero fíjate que allá por Veracruz como que el asunto salió un poco azul. No, porque es rojo, porque Veracruz, pues es que el cielo es rojo. Y no pueden darle la vuelta ni contestarte otra cosa que no sea lo que les indicaron. Porque no pueden hilar ideas. No tienen su propio pensar. Si se salen de su línea actoral, pues, o sea, no saben improvisar. Eso es muy dramático, ¿no? Y esas son nuestras representantes populares. No, claro que es dramático. Pues por eso estamos como estamos, ¿no? O sea, esos son nuestros representantes. Y con los hombres es igual. Aunque ellos no se apegan tanto al guión, les da más por improvisar y por eso la riegan más. Digamos, en ese sentido, ¿no? Pero no tienen capacidad de improvisación o tienen tanta capacidad, pero sin tema, que la riegan. Por eso el Congreso se ha convertido en lo que es una oficialía de partes. No es solamente una crítica de los diputados de oposición. Y también en la oposición existe eso, ¿eh? En todos. O no hablas porque tienes un compromiso económico, alguien te compró el alma y pues se la debes, ¿no? Entonces, el Congreso se mueve siempre en el fango, en el pantano. Y pocas cosas salen que... Pero pocos como este, ¿eh? Este que está actualmente en funciones es el más... de todos los últimos que yo recuerdo. Sí, sí, es de lo peor. Es el peor. Sí, sí. ¿Y sabes por qué? Igual que el gobierno... Pero es lo que te decía hace rato. Lo que pasa es que los partidos políticos han ido en un camino de perder la ideología y de perder sus programas de gobierno. Porque en el caso del PRI ha perdido políticos. Políticos, reales políticos. Tú llegabas a la Cámara y había un general que ordenaba a todos sus soldados y que tenían idea de lo que estaban haciendo. Ahora nadie sabe lo que están haciendo. ¿No? Y no hay política. No hay política. No hay política. Solamente hay... Solamente hay línea. Sí, solo hay línea. Entonces, ahí te pierdes. Y luego eliges a jovencitas o a personas guapas, digamos, porque van a influir en el electorado, que no creas que todos realmente están pensando qué voy a hacer con mi voto. No. Hay muchísimos que ni siquiera se enteran de la política. No saben lo que está pasando porque lo que les interesa es ganarse el día de hoy. Oye, como esta señora que le dicen Tava. Se llama Octavia. Ah, Octavia. Oye, que dicen que llevaba una buena línea, que muy bien, pero quién sabe en qué momento cambió y que perdió y que ahora, pues mira, la verdad deja mucho que... Es patético su desempeño como diputada y presidente del Congreso, además. Así es. Es de pena ajena. Pues yo creo que todos son de pena ajena, ¿no? Sí, todos, todos. Esta legislatura es... Ahí se salvan algunos que tienen ideas propias. A Huet, probablemente. Pero a Huet por sus propios intereses también, ¿no? Porque al final de cuentas ha jugado el juego del PRI todo el tiempo en la Diputación Federal y ahora. Él ha jugado el juego del PRI. Cuando, yo creo que cuando afectan los intereses patronales, los intereses de los empresarios, él tiene que sacar la casta, ¿no? Pero no ha sido constante. O sea, no es genuino. No es un legislador más transparente. Fíjate que yo creo que... Desde su punto de vista. En un principio yo creo que él fue genuino. Pero luego se corrompió. El poder lo corrompió. Pues jugó el juego. No sé si se corrompió en cuanto a que lo compraron con dinero. Pero jugó, ha jugado el juego. Y no ha sido un constante crítico de lo que se aprueba en el Congreso, sino en algunos temas, ¿no? Y sigue jugando el juego. Ahora con él... Pero ha hecho cosas, mira, él exhortó, él hizo un exhorto para hacer una marcha de universitarios antes que la propia rectora. ¿No? Entonces... Ah, sí. Bueno. Bueno, eso hay que reconocerse. Sí, se le reconoce incluso lo que ha dicho en el Congreso, en la tribuna, que ha sido fuerte, ¿no? O sea, eso es una realidad. Pero ha jugado el juego. Y de pronto tratas de recomponer las cosas, eso ya prácticamente es imposible. Y ahora que está jugando en el equipo de Héctor Yunes, pues tiene que comportarse, yo digo que cuando menos con un poco de congruencia, ¿no? Y ya ha sido... pues ha navegado en ese mundo. Bueno, ya hablaremos más. Pero bueno, al final de cuentas, pues tenemos un estado de desastre, ¿no? Total y absoluto. Faltan doscientos cuarenta y cinco días. Paso. Todavía para que se acabe este desastre. A su becha marimar, que era una telenovela, ¿no? Sí, para que se acabe este desastre. No, pues todavía, ¿no? Que se llama el Duartismo, el gobierno de Javier Don.